¿Se escucha? Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del libro Obras Completas de Guadalupe Dueñas. Es para nosotros un placer presentar este libro que no sólo incorpora lo que ya se había publicado, que son libros de cuentos de Guadalupe Dueñas, sino que suma poesía inédita, una novela que tampoco había sido publicada y que en realidad apareció ahí en uno de los archivos del Centro de Escritores. Nos acompañan aquí Beatriz Espejo, quien es doctora en letras, es investigadora del Centro de Estudios Literarios de la UNAM, es profesora de distintas universidades, pero en particular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también tiene un taller. Beatriz ha publicado y dirigido revistas literarias como El Rey y Lete, ha dictado conferencias en diversas partes del mundo y ha trabajado con la obra de grandes escritores, entre ellas Guadalupe Dueñas. También está con nosotros Patricia Rosa Zolopatelli, quien hizo la compilación y está prologando las dos secciones que veremos aquí en la obra completa. Ella es profesora de literatura mexicana y latinoamericana de la Universidad de Nuevo México, ha publicado la biografía de Elena Garro en tres volúmenes, también publicó recientemente un libro de poesía de Elena Garro y nos acompaña Mauricio Montiel también, quien es editor de revistas Suplementos Culturales, ha sido coordinador del Museo de Arte de la Ciudad de México, también fue el coordinador nacional de literatura de Limba, y bueno, tiene un sinfín de publicaciones, voy a mencionar dos solamente, La Penumbra y Conveniente, que fue publicada en 2001, si no me equivoco, y Ciudad Tomada de 2013. Esto va a ser una gran charla acerca de la obra de Guadalupe Dueñas, empezaremos hablando un poquito acerca de quién es Guadalupe Dueñas, por qué es importante la publicación de este libro, y qué mejor que nos acompañen justo aquí quienes están totalmente involucradas en este proyecto. Se me olvidó mencionar que Beatriz Espejo hace una introducción a este volumen que ahora presentamos, entonces sin más voy a pedirle a Patricia que nos hable un poquito de por qué es importante rescatar la obra de Guadalupe Dueñas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde, gracias al Fondo de Cultura Económica por finalmente reeditar la obra de Guadalupe Dueñas. Yo quiero comentarles de una manera anecdótica cómo llegué a Guadalupe Dueñas. Primero, yo estudié letras, o sea, mi formación es la carrera de literatura, y en los años 70, cuando yo estudié letras en el Tecnológico de Monterrey, en 1974 al 78, entre las poquísimas escritoras que leímos en el programa de estudios, estaban Elena Garro, Rosario Castellanos y nada más. Entonces, a Guadalupe Dueñas no la leí durante mis años universitarios. Fue hasta 1980 cuando llegué a la Ciudad de México y trabajé en la dirección, en aquel momento era el Departamento de Literatura de Bellas Artes, y estaba bajo la dirección de Gustavo Sáenz. Y en una ocasión, caminando por el centro de la ciudad, Gustavo me preguntó que si no había leído a Guadalupe Dueñas. Y le dije que no, que no sabía quién era Guadalupe Dueñas. Y pasábamos por una librería, no recuerdo ahora el nombre, y me dijo, vamos a entrar aquí a ver si tienen algunos de los libros de Guadalupe Dueñas. Y entramos y tenían, tiene la noche un árbol, que era una reimpresión del Fondo de Cultura. Y lo compré y descubrí a Guadalupe Dueñas. O sea, desde ese momento comprendí la importancia, la relevancia y el olvido en el que de alguna manera había caído la obra de Guadalupe Dueñas. En aquella época estaba yo involucrada en mi trabajo sobre el enagarro. Y bueno, Guadalupe Dueñas se quedó un poco en el tintero, vamos a decirlo, hasta que ya finalmente decidí que era tiempo de recuperar, de conservar el trabajo de Guadalupe Dueñas. Volví a ella a finales, más o menos como en el 2008, 2009. Y bueno, dije, ya es tiempo, vamos a trabajar la obra de Guadalupe Dueñas. Cuando mi propósito al principio era únicamente la obra publicada, era claro lo que se conocía. Y bueno, entonces me acerqué al Fondo de Cultura y propuse la obra publicada de Guadalupe Dueñas. Me dijeron que no era posible reeditarla porque teníamos que tener el acercamiento con los herederos o con las herederas. Y en aquel momento, pues, no sabíamos dónde estaban las herederas o los herederos de Guadalupe Dueñas. Entonces, fue una cuestión que me tomó varios años. Yo, entre mis lecturas, obviamente, había descubierto los trabajos de Beatriz Espejo, las entrevistas imprescindibles, necesarísimas, conocer para descubrir también y para acercarnos a Guadalupe Dueñas. Y bueno, sabía que ella había publicado estas entrevistas y aparte, una especie de ensayo biográfico en uno de sus libros. Bueno, entonces, ¿cómo llegar a las herederas o a los herederos para poder reeditar la obra de Guadalupe Dueñas? Que para mí, para mí Guadalupe Dueñas es una de las escritoras más importantes del siglo XX. Elena Garro dijo que Guadalupe Dueñas era la mejor cuentista mexicana porque tenía mundo propio. Ellas fueron amigas. Y bueno, entonces, había que encontrar la manera. En aquel momento, estaba yo en una comunicación vía electrónica con José Emilio Pacheco, el maestro José Emilio Pacheco, siempre tan generoso. Y le pregunté, porque él escribió un hermosísimo soneto a Guadalupe Dueñas, que cómo podría llegar a los herederos, a las herederas, dónde estaba, dónde se había perdido el hilo. Y él me dijo que me comunicara con Fausto Vega, que fue uno de los mentores muy importantes de Guadalupe, un amigo muy cercano a ella de los picadueñas. Y así lo hice, encontré a Fausto Vega, me comuniqué con él, le hablé por teléfono, y Fausto Vega me puso en contacto con José Luis Pairo Dueñas, uno de los sobrinos de Lupita. José Luis Pairo Dueñas me puso en contacto con Pérez, que se encuentra aquí en la sala, una de las sobrinas de Guadalupe Dueñas. Y así llegamos a las herederas, a la hermana menor de Guadalupe Dueñas, conocida en el ámbito familiar como la güera. Y bueno, logramos hacer el contacto, la firma de contratos, y finalmente a la publicación de esta obra, en donde se rescata, como dijo Eduardo, no solamente la obra publicada, sino también la obra inédita. Ahora, a lo largo de mi investigación, descubrí que Guadalupe Dueñas no solamente era esta autora de cuatro libros que publicó en vida, o cinco, si incluimos la primera plaqueta de 1954, sino que era muchísimo más que eso. O sea, que Guadalupe Dueñas no solamente es una escritora, o sea, una cuentista, sino que también fue una importantísima promotora cultural. Una mujer que trabajó incansablemente toda su vida para difundir la cultura en México, para elevar el nivel cultural, y también en ella una preocupación muy profunda por la educación de la mujer. Es decir, Guadalupe Dueñas, desde mi punto de vista, es también una pionera del feminismo mexicano, o en la cultura mexicana. Y su papel como editora en la revista Quena, por ejemplo, fue fundamental. Y, claro, aunque ella decía que se avergonzaba de su trabajo en la televisión como guionista de telenovelas, ella luchó ahí por elevar el nivel de la televisión. En aquel momento, ella hizo telenovelas con Ernesto Alonso.